En el corazón del estado de San Luis Potosí hay un municipio que se llama Soledad de Graciano Sánchez. Ahí hace muchos años se encontraba un terreno muy especial en donde estaba edificado el Club Ecuestre y Deportivo San Luis. Allá por los años 80 también fue sede de la Asociación de Charros del Ecuestre. Sin embargo el tiempo fue pasando, se vendieron estos terrenos para que una gran parte fuera fraccionada y se convirtiera en una colonia. Sin embargo se guardó un pedazo de tierra. Ahí fue donde el profesor Ramón Martínez lo compró y como tenía una talabartería que se llamaba El Caballo Bayo, él decidió ponerle ese nombre a su lienzo. Siguieron transcurriendo los años y fue entonces que ese mismo terreno se volvió a vender. Se tiró lo que se tenía y ahora está hecho todo un sueño. El sueño cumplido de este lienzo charro llamado El Hermoso Carín, que es hoy la sede de este Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y Descaramuzas. En donde toda la familia viene a celebrar esta gran fiesta para los más pequeños de nuestro deporte. Aquí es donde estamos conviviendo, donde estamos disfrutando de todos los avances deportivos de estas criaturas, pero sobre todo del cariño y el respeto que van aprendiendo por nuestras tradiciones. Esto es tan solo un poquito de historia de donde estamos hoy celebrando junto con ustedes el Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y Descaramuzas. Aquí, desde San Luis Potosí.